Bienvenidos a la cápsula académica de química. Hoy día vamos a ver el tema de balanceo de ecuaciones por tanteo. Vamos a aplicar las reglas para balancear ecuaciones químicas por el método de tanteo. Veamos en primer lugar cuáles son los pasos para balancear una ecuación química por el método de tanteo. En primer lugar debemos verificar si es que la ecuación está bien escrita, es decir, las fórmulas son correctas. Ese es en primer lugar. Segundo, debemos identificar los elementos que intervienen en la reacción. Tercero, debemos ver lo que es, cuáles son los subíndices. Es decir, para el balanceo no debemos cambiar su índice. Lo que debemos hacer es colocar coeficientes, nada más. Y por último, debemos tener en cuenta que debemos hacer la comprobación. Primero, metales, después no metales, después hidrógenos y finalmente oxígenos. ¿Qué significa balancear una ecuación? Balancear una ecuación química consiste en equilibrar el número de átomos en los reactivos como en los productos, colocando coeficientes, pero no se cambia los subíndices como señalé anteriormente. Así buscamos cumplir con la ley de la conservación de la materia. Tenemos como un ejemplo, metano más oxígeno va a ser igual a CO2 más agua. Para balancear, debemos colocar el coeficiente 2 al oxígeno de los reactivos y 2 al agua de los productos. Como estamos viendo, no debemos variar ni tocar los subíndices, solamente utilizamos coeficientes, nada más. Que son estos números grandes que estamos viendo en pantalla. El orden para el balanceo de ecuaciones, como mencioné anteriormente, son metales, no metales, hidrógenos y oxígenos al final. Tenemos ahí el ejemplo de una ecuación que está balanceada. Los subíndices, como vemos, son 2, perdón, los coeficientes, no son los subíndices. Los coeficientes son 2, 15, 14 y 6. Y de igual manera no vamos a tocar los subíndices. Ejercicio número 1. Balancer por tanteo la siguiente ecuación química. Para darle solución, debemos colocar los coeficientes 5 al oxígeno de los reactivos, 3 al CO2 de los productos, 4 al agua de los productos también. Y finalmente, comprobando, tenemos los átomos la misma cantidad, tanto en los reactivos como en los productos. Quiere decir que la ecuación está balanceada. Ejercicio 2. Tenemos la siguiente ecuación. Para balancear, colocar los coeficientes en los reactivos, 2 al ácido clorhídrico y en los productos, 2 al cloruro de sodio. Y en la comprobación, como estamos viendo, sodio tenemos 2, tanto en los reactivos como en los productos. Carbonos, tenemos 1 átomos en los reactivos como en los productos. Cloro, tenemos 2 átomos también en los reactivos y en los productos. Hidrógenos, 2 átomos en reactivos, 2 átomos en productos. Y finalmente, oxígenos, tenemos 3 átomos en los reactivos y 3 átomos en los productos. Quiere decir que esta ecuación ya está balanceada. C. Para balancear esta ecuación, debemos colocar el coeficiente 3 al lado de los reactivos, 3 para el agua y en los productos, 3 para el brónuro de hidrógeno. Haciendo la comprobación, como estamos viendo, tenemos 3 átomos de bromo, tanto en los reactivos como en los productos. Fósforos, tenemos 1 átomo en los reactivos y 1 átomo en los productos. Hidrógeno, tenemos 6 átomos en los reactivos y 6 en los productos. Oxígeno, tenemos 3 átomos en los reactivos y 3 también en los productos. Quiere decir que ya la ecuación está balanceada. Muchas gracias, los espero en la siguiente cápsula académica.